Eh! 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 Sera le damos ese! Tres, tres, dos, dos, uno, uno, uno... Esfera! La gente quería velocidad, pero yo fui muy lento... La gente quería calidad, pero me da que el trap ya estoy a nivel experto... Esfera? Esfera por supuesto! Una esfera pasa hacia adentro, hacia el centro, hacia el epicentro de este puto terremoto Están saliendo mis ondas hacia todos vosotros Y no saben cómo se hace, le pego como coto Estoy produciendo NFL usando sonidos monstruos Sonidos monstruos pero yo sueno genial Mira te voy a matar, yo te pienso reventar Tu nivel maestro eso es mentira en verdad Porque esto es el FIFA, te doy la paliza El nivel maestro se puede manipular ardiendo Yo voy en el momento, me parece hermano que tú nunca has estado atento Excepto en tempo, me parece hermano que aún queda mucho pa' tu momento El mío ha llegado, el rey ha aterrizado en el centro Y me parece que no puedes hablarle a un indio de cómo es su templo No, espera que no, me da que yo le pongo experiencia Me encanta tu flow, me encanta tu flow Pero me gusta el de la competencia Tú que me vas a contar, si no te nivel ni clarividencia Te quería ser rey en el trono Pero al final yo me hago independencia, así que no Le presta el show, le pongo todo, le pongo flow Hijo de mil putas, le estoy partiendo al patrón Me mata el rapero, se puede trucar el modo maestro con la CP igual cero Ah, mira chaval que que me quiere igual así No puedes pillar este tilazo que me parece payaso Te voy a dar en track Yo sí que sueno genio menal Me parece hermano que tú eres el perdedor, tú eres patrón Pues eres Pablo, vete pa' escobar carca Me parece que te doy por la espalda, te mereces Que te, 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 puto, jefe Y tú ahora sí que te creces Hazte trazo de mierda, le tengo odio Porque es tonto y se la escribe en el folio Tú quieres el flow de la competencia Por vete a jugar el Monopoly, yo tengo el Monopoly Venga que no, venga que no Yo tengo el hacha, yo tengo el flow Tengo la competición Yo encima tengo la racha Toma ¿Querías escobar? Pues yo tengo el hacha ¿Querías escobar? Estoy sacando la basura que se dejo la chacha Tonto Madre mía que no, madre mía que no Este tonto no me da ninguna competición Loco que no Que es que encima yo soy el puto mejor Me tiraba Vinicius Es que no necesito ni hacer un paradón Que no, que no Pero yo sí puedo Perdón, perdón Por matarte en ese ruedo Mira como yo te quiebro Me parece que te desintegro Tú te sacas la racha copiando el cacha Pues los jueces se la han sacado Me han sacado el perro Última Ya, ya sé que me queda una ¡Uh! ¡No, hijo de puta! Déjasela, déjasela ¿De qué quedamos? Volviendo, joder Vale, perdón Perdónale Eh, dame una palabra o algo Vale Por experiencia eso no suele salir bien De oro que falta Tú solo eres otro garga Doy puñalada por la espalda Como lo hacen tus compañeros Yo soy bueno, tú un carca Esta te va por la espalda Loco, mírate el culo Que creo que tiene mi nombre firmado ¡Justicia! Me parece, hermano, que eres de los peores Justicia contra los vengadores A mí no me jode, brother Me parece, hermano, que yo aquí sí que te doy por culo Justicia a los vengadores Y tu apelido me de muy chulo Pero tal vez que te jodas No traigo a MJ para hacerte de escudo ¡Tiempo! 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 Tiempo Tiempo ¡Tiempo! 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 ¡Vo, wo, wo! ¡A la izquierda, mera! A la derecha, L.A. Los Ángeles. En tres, dos, uno... ¡Réplica! Ok. Vale, guay. ¡Sí! ¡In tres, dos, uno! Y luego es a otros al que se le pide más por su experiencia. ¡Joder! Hay que ver la puta inocencia. Hermano, al final ganarás esta competencia, Ya sea por réplica, sea por otras persistencias Me parece que no, me parece que no Experiencia al final te dan con el bastón, qué cabrón Y no es lo de nosotros, es una réplica Esto es un terremoto Nunca se ha dicho tonto Me parece, hermano, que tú no tienes ni experiencia Tú pareces un Pokémon a nivel 100 Porque no subes el nivel, pero esta vez es a la inversa ¿Qué cojones está pasando, pana? Me da que te va a acabar destrozando la fama Tú eres un emboar a nivel 100 Lo triste es que un puto squirtle te gana Pero tú qué dices, cabrón Que tú quieres pillar el patrón y además sonar hardcore Que a mí me gana la fama, eso es mentira, maricón Si parezco de un NG porque de la fama siempre he sido el donador El donador Tú de rap, de dólar, te has escuchado como de dólar 2 Qué pedazo de cabrón Tú si eso es la uni, pillas al monos el muni De dólar, de dólar, me parece no para Esto mola, te mola, te mola, mi camarada Claro que es de dólar, mi pana Pero no es de dólar 2, es de dólar 3 Los que tú me pagas pa' ir a Granada Última Vale, ya han sido 2, qué guay Bueno, así te gana haciendo freestyle Claro que sí, qué coincidencia Granada iba muy bien pero se cayó por años de experiencia 10 gols Ok, jurado a mi derecha LA, a mi izquierda Mera Lo quiero en 3, 2, 1 Se la lleva Mera, ruido para LA ¡Gracias! ¡Gracias!